Ya estamos de vuelta amigos, muchas gracias por continuar con nosotros y bueno pues una aclaración que me acaban de hacer de que Rancho Mágico no está fuera de la ciudad, está dentro de la ciudad y está en la delegación de Tlalpan y bueno pues no hay que salir siquiera de la ciudad y también ahorita en el corte platicábamos un poco de esos globos, de esas bolas Ah sí, el bolódromo, que está padrísimo Está padrísimo, háblanos un poco de eso allá de Pues el bolódromo, imagínense las bolas como los hamsters cuando están haciendo ejercicio pero en esta ocasión son inflables, entonces hay tanto para adultos como para niños y los de adultos es en área verde, digamos que son terrestres y la de los niños está divertido porque es sobre agua entonces ahí puedes hacer ejercicio las veces que tú quieras y también es muy divertido Está fantástico realmente, yo siempre he tenido ganas de subirme a una de esas más en tierra, me encanta que sea en tierra en agua no me animaría mucho porque pero en tierra sí me animaría, cuando yo vaya me voy a subir Te vamos a invitar, claro que sí Ábranos un poco, entonces las escuelas, las que quieran, las escuelas que ya las invite las escuelas que quieran llamar, pueden llamar a mí o pueden llamarte a ti ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir? Pues hay que hacer una reservación, obviamente tenemos cierta capacidad por día en el parque obviamente sí pueden entrar muchos grupos se hace la reservación, obviamente ya se fija de alguna forma las actividades que va a realizar cada grupo ¿La escuela va definiendo lo que quiere realizar o ustedes les van sugiriendo ciertos planes para que ellos? Digamos que ya hay como ciertos planes, dependiendo del nivel de educación básica si es secundaria, primaria, etcétera, etcétera, se les hace un plan y hay actividades que pueden elegir como el taller de pizza o el taller, porque hay talleres que tienen cierto costo, entonces también se puede fijar con ellos o si quisieran hacer también actividades de integración, desde armar rompecabezas desde esas actividades de realizar en equipo, también se fijan de alguna forma con la escuela que son adicionales Eso es adicional al costo de la entrada Las actividades como tal, no, pero hay algunas como el taller de pan y el taller de panqué, perdón, y de pizza que sí tienen algún costo adicional Claro, por el costo de los materiales ¿Desde qué edad? ¿Pueden ir desde kinder o pueden ir desde primaria? O sea, ¿desde qué edad van las escuelas? Sí pueden ir desde kinder, obviamente no hacen todas las actividades, dependiendo de la edad se les diseña de alguna forma el plan de visita y desde kinder, todo lo que es primaria, obviamente, y también la parte secundaria y ciertas también universidades y prepas, pero se les hace otras actividades más ya de operación del parque digamos unos cursos ya más avanzados en cuanto a la cuestión del parque, no tanto de manera básica como lo que es primaria y secundaria Ok, y los cursos de verano que van a tener ahora, que ya están tan cercanas las vacaciones Así es, pues ya estamos totalmente preparados con esta parte de los cursos de verano vamos a tener actividades de manera semanal, de lunes a viernes los papás pueden dejar con la mayor seguridad del mundo a los niños durante el día en el parque y se hacen diversas actividades como las que ya mencionamos, algunas también de integración también tenemos campamentos, entonces también los niños de alguna forma se podrían quedar en verano aprovechando que las vacaciones son muy largas y que de repente ya los pobrecitos se aburren pues hay que aprovechar para que ellos aprendan muchas cosas y aparte de que aprendan tengan cierta convivencia, aprendan valores como la amistad, etcétera, etcétera Los campamentos es de quedarse, o sea, de quedarse a dormir Sí, así es, se quedan a dormir. La ventaja que tiene Rancho Mágico, y qué bueno que lo mencionas es que también tenemos cabañas, entonces las cabañas están completamente amuebladas tenemos literas donde los niños duermen calientitos, no hay ningún peligro de alguna forma también pueden tanto acampar como quedarse en las cabañas, entonces también tenemos ese servicio que pueden aprovechar. En los campamentos y en los cursos de verano, ¿los cursos de verano es por tiempo, por semana o es por cómo? Sí, los cursos de verano son por semana, obviamente si se quieren quedar más semanas con nosotros pues ya armamos un paquete especial y los campamentos son por día o por noche en esta ocasión Ah, o sea, son diario, arman un campamento diferente Así es, bueno, por semana un campamento diferente, digamos Es por semana, ambos, tanto de curso de verano como de campamento pues está muy interesante porque sí nos cuesta un poco soltar a nuestros niños pero ellos tienen que aprender a ser independientes y hacer cosas que los padres a veces no permitimos porque somos muy sobreprotectores, entonces en este lugar donde no están corriendo ningún peligro donde están bien protegidos en la noche, hay vigilancia Sí, tenemos completa seguridad, obviamente tenemos los cuidados pertinentes con las especies que están en libertad entonces no hay ningún problema ¿Y las fiestas? Tenemos fiestas infantiles, la verdad es que tenemos mucho éxito con las fiestas infantiles porque los niños de repente si ya están aburridos, que si las princesas, que si Spiderman y que todas estas cuestiones, pues también pueden aprovechar a tener una fiesta infantil en Rancho Mágico con toda la temática que esto implica, se divierten todo el día con sus amiguitos en el parque ya en la tarde obviamente con la familia comparten la partida del pastel, piñata, etcétera, etcétera y se llevan un bonito recuerdo que no es festejar el cumpleaños en una casa la típica fiesta infantil, pues no, aquí es totalmente temática obviamente si desean vestir la fiesta, ¿no? de acuerdo a las princesas y a Spiderman no tenemos mayor problema, también lo hacemos pero pues es padre vivir la experiencia de Rancho Mágico como tal ¿Y se necesita un número mínimo de niños para esta fiesta o desde cuántos niños? No, digamos que son grupos pequeños obviamente, 25 personas a lo mucho y este sí, no hay alguna limitante ¿Y las fiestas extremas? Esa es la sola palabra, ya nos está diciendo más o menos de qué se trata Las fiestas extremas son muy divertidas también porque obviamente ya son para edades más grandecitos los niños ahí se les incluye las actividades de cuatrimotos, todo lo que platicamos de gocha todo lo que platicamos también de tirolesa va incluido y también les podemos hacer también a los adolescentes una temática especial entonces también está divertida esa parte ¿Esa es por unas horas? O sea, nosotros los padres de familia les pedimos el horario o ustedes ponen el horario? No, digamos que pueden disfrutar el parque durante todo el día y ya para las cuestiones de pastel y demás festejos que quieran hacer también tenemos los espacios reservados y también hay opciones que en las fiestas extremas se puedan quedar a acampar entonces aquellos chicos que deseen primero festejar con la familia, etcétera, etcétera pero en la noche hacer una fogatada, que los bombones, que toda esta parte se pueda hacer en la noche ya se quedan a dormir y ya al otro día sin problema pueden seguir estando Los adolescentes van a estar encantados de poder quedarse a dormir y hacer su fogata y hacer estilo, pues las películas, ¿no? Así es O en un campamento hacer su fogata, o en la playa, ¿no? Hacer su fogata y hacer su, o sea, adorar sus bombones y sus salchichas Sus historias de terror, que bueno, se estila, ¿no? Exactamente, que empiezan a contar todas sus historias No, eso es fantástico Y también, ¿ustedes llevan el parque? ¿Lo mueven a las casas? Sí, también tenemos lo que es Rancho Móvil Esto está padrísimo porque también, digo, ya después de que fueron a Rancho a festejar su fiesta infantil También si al otro año desean armar la fiesta infantil en algún otro lado Pero quieren tener todavía la experiencia de compartir lo que es el contacto animal con las especies que tenemos en el parque Tenemos Rancho Móvil El Rancho Móvil obviamente se puede trasladar a cualquier domicilio donde podamos nosotros instalar Y llevamos pequeñas especies, los que son conejos, pequeñas especies que puedan de alguna forma los niños acariciar Obviamente llevamos anfitriones que están a cuidado de los animalitos Y pues tener ese pequeño detalle también en las fiestas en la ciudad ¿Necesitas un espacio X de terraza o de jardín para poder mover a los animalitos miniatura? Sí, tenemos mínimo que tener los espacios de 3 por 3 metros o más si se pudiera obviamente Para que los niños puedan convivir y que no se amontonen y que no haya ningún problema de poder compartir Porque esto no se trata de que sea un maltrato animal, al contrario, de que es la convivencia de una manera de caricias Y este tipo de cosas con los animalitos que ustedes tienen, entonces serían los miniatura Los que se llevan aparte En cuanto, tengo una duda en cuanto al pastel ¿Ustedes venden pasteles o nosotros llevamos los pasteles? No, sin problema, nosotros nos adaptamos, obviamente vendemos el pastel También les damos la opción a los papás de la piñata, ¿por qué no? Porque luego también este, no hay fiesta infantil sin piñata No, 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 es súper básica La piñata es súper básica, ¿cómo? Exactamente, entonces pueden elegir la figura, este, el tamaño que deseen Y obviamente pues también va incluida la piñata ¿Ustedes tienen muestrario de todas estas cosas? Sí, de las piñatas que podemos ofrecer y también del pastel, obviamente es al gusto de los invitados Bueno, en este caso, no de los invitados, sino más bien del festejado Sino del festejado, es el que Exactamente Sí, para que tenga un día completo a su gusto y pueda disfrutar con sus amiguitos Y al mismo tiempo con la familia Y al mismo tiempo la piñata y el pastel y los refrescos y todo, todo lo proveen ustedes Sí, nosotros sin ningún problema O sea, los papás no se molestan en hacer nada No Ellos no tienen que llevar absolutamente nada, todo lo proveen ustedes Así es, de hecho hacemos hasta la invitación del festejado Entonces les damos esa facilidad a la mamá Que ya no se preocupe Incluso nosotros tenemos ciertos personajes dentro del parque Como el viejo McDonald Que también, este, ponemos en las invitaciones La personalizamos, la hacemos de manera digital Porque entendamos que hay que cuidar el ambiente No gastar papel Entonces ya ahora recibir la invitación por correo En el teléfono Y ya hacerlo de esta forma Es más versátil Entonces también a las mamás las ayudamos en ese sentido Para que puedan llegar muchos invitados Y obviamente muchos regalos para el festejado No, es maravilloso porque de esa manera se hace todo O sea, la mamá realmente no tiene que estar preocupándose O estar yendo a diferentes lados Para, un lado las invitaciones Otro lado la piñata La comida La comida También está incluida Ah, está, o sea También Hay diferentes menús Sí Realmente los paquetes de fiestas infantiles Se hacen a la medida de cada uno de los festejados En este caso las mamás Pueden elegir varias opciones de menús para comida Este, también como les comentaba Pastel, piñata Toda esta parte se puede personalizar Y no estamos casados O delimitados con ciertas Este, cierto menú que a fuerza tenga que ser No, o sea, si lo cotizamos A la medida de la, de las mamás Y también me comentabas en el corte que tienen transporte Sí, eso también es importante Que aunque estamos en el Distrito Federal En la delegación Tlalpan Este, aquellas mamás que de alguna forma El papá le tocó trabajar O que quiere descansar O etcétera, etcétera Este, tenemos un paquete con transporte Este paquete con transporte sale del metro Chabacano A las nueve de la mañana Es previa reservación Este, nos llaman sin ningún problema Reservamos Y ya se suben al autobús Van al parque Regresan Y los traemos este Sanos y salvos Al metro Chabacano De nueva cuenta ¿De cuánto es el horario? ¿De cuándo? ¿De las nueve de la mañana sale y regresa? Sale a las nueve de la mañana El autobús Y regresa del parque A las cinco, cinco y media O sea, una hora todavía accesible Para que se puedan mover Por el caso de que no tuvieran en qué transportarse Así es Pues de veras tienen algo muy completo A mí me encanta todo el apoyo que hacen en todos los niveles A las fundaciones A la delegación Donde están obviamente ubicados A nosotros como la Fundación Verónica Ruiz A las otras fundaciones que fueron mencionadas aquí A las escuelas Que también les hacen sus paquetes especiales Para que los niños vayan teniendo ese contacto Directamente con la naturaleza A toda la población en general Que acude los fines de semana Y a las empresas que también deseen Eso ya es para adultos ¿Cuál es un paquete atractivo como para adultos? Pues para adultos tenemos el paquete extremo Que les incluye las actividades de tirolesa Actividades que ya digamos pueden disfrutar Los que somos más grandes Que aunque somos niños Pero grandes Sacar nuestra niña interior Exactamente Nosotros no dejamos de ser niños para nada Entonces este sería el paquete ideal para ellos De hecho pueden consultar en nuestra página de internet Pues todos los paquetes que tenemos a la medida También como les comentaba Tenemos venta en línea Si desean no pagar en efectivo con la tarjeta de crédito O sea tienen la venta en línea del boletaje Así es De la entrada Ajá entonces ya está un descuento del 70% de descuento Si lo compras en línea te cuesta 70% más barato Más barato No bueno pues es muy conveniente Entonces que lo compremos en línea Así es y aparte llegan Dan su boleto que ya compraron en internet Lo imprimen Y ya tienen el acceso al parque Sin hacer filas y nada Entonces pues ya Nada más canjean el boletito y ya Y es una maravilla Y también tenemos una sorpresa amigos Yo les había dicho Que teníamos una sorpresa para todos ustedes Y nos han traído unos pases que tenemos aquí Unos pases sencillos O sea son pases individuales Para todos nuestros amigos que nos ven Que quieran acudir al Rancho Mágico Pueden comunicarse conmigo O pueden comunicarse a Planeta Porque aquí entre Planeta Y entre el canal Planeta 2013 Pueden comunicarse O en mi teléfono Que está ahí en pantalla De los cursos Para obtener alguno de estos pases sencillos Para Rancho Mágico Y de esa manera puedan ustedes conocer Todo lo que consiste del Rancho Mágico De todas las instalaciones De todo lo que tiene Y si ustedes quieren Hacer alguna reservación Como escuela o como grupo O como sea Pues están todos invitados a hacerlo Yo quiero agradecer No al contrario Te quiero agradecer A ti A Yadé Campus Que es la gerente de Mercadotecnia De Rancho Mágico Por todo el apoyo que nos ha dado A nosotros A la Fundación Verónica Ruiz Muchas gracias a Yadé No gracias a ustedes Por estar aquí Por dar a conocer Toda la labor social Que nosotros Estamos recibiendo De parte de ellos Y otras fundaciones También Y les quiero invitar A que acudan Al Centro Alternativo Vircam Que es donde Damos las terapias Diferentes tipos de terapias Que son Terapia reconectiva Electroemoción Biomagnetismo Yoga Diferentes tipos de yoga Y nosotros también Como Centro Alternativo También hacemos Diferentes Trabajos Para la gente Que es de escasos recursos Y el próximo curso Les recuerdo Que van a ser En junio El 20 de junio Va a ser nuestro Siguiente curso Que es del Tradicional De la mexicanidad De nuestra cultura ancestral Que son de las Siete sobadas Tradicionales Vamos a repetir Que es una repetición De nuestro curso anterior Vamos a repetir También Los siete chakras Y luego Vamos a dar Tenemos cursos de verano También nosotros Que vamos a acudir Obviamente A llevar a nuestros niños A Rancho Mágico Para que se diviertan Y curso De también De emociones Que es para adultos Ok Entonces Muchísimas gracias No, de que al contrario Gracias a ustedes A nombre de Rancho Mágico Agradecemos el espacio Y están invitados A visitarnos Y aprovechen A Rancho Mágico Con todas estas maravillas Que ya dijimos Y con estos descuentos Y estos lugares Gratis Hasta la próxima Hasta luego Véanle este programa Si no lo pudieron ver En vivo En YouTube En la noche O en Centro Alternativo Canto Ya Ya Porque ya Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja